Estamos con Álvaro Portillo, Javier Borrego y Jorge Jado, los tres jugadores del CETEMA, que hoy han disfrutado de 18 años con Sebastián García. Álvaro, empezamos contigo. ¿Cómo valoras el día de hoy, jugando con un jugador del European Tour? Lo hemos pasado muy bien. Sebastián es un gran tío y además hemos aprendido mucho a él, sobre todo cómo calienta y lo que hace y cómo mejorar. Javi, no sé si os ha dado algún consejo en particular que te hayas quedado, ¿qué tipo de cosas te quedas el día de hoy? Sí, bueno, como decía Álvaro, al final es increíble poder jugar con un jugador del European Tour, aprendes un montón y le hemos ido preguntando un montón de cosas. Y yo me quedo con que ha dicho que el tiempo pasa y que todo lo que podamos hacer en el día a día suma y para que no nos podamos arrepentir en el futuro de haber podido echar más horas. Y Jorge, encima la habéis tenido ahí, había una apuesta por medio y... Bueno, en tu caso además has empezado muy bien. Luego al final habéis estado hasta casi el último hoyo. ¿Cómo es ir de cara a cara con un jugador del European Tour? Pues bueno, nos lo hemos pasado muy bien y... Y que diga, ha sido difícil plantarle cara a Sebas. Así que nada, bien, bien. Bueno, el caso, que os ha ganado, ¿no? Sí, os ha ganado. ¿Y habrá revancha? Sí. Si quiere, ¿no? Si quiere, no, si quiere. Venga, gracias chicos. Sebas García, has interrumpido hoy tus vacaciones para poder jugar con los chavales del C-Tema, con las nuevas generaciones. ¿Cómo has vivido el día de hoy? Bueno, muy divertido. La verdad es que recordar viejos tiempos de cuando yo estaba en la federación con Freddy, con Charlie, Carlos de Correa, mejor dicho. Pues muy buenos recuerdos. Y la verdad es que se agradece un día así porque te lo pasas muy bien con ellos. Son chavales que tienen mucho futuro. He jugado con Portillo, con Jao y el otro jugador. Y con Borrego. Y con Borrego. Y la verdad es que muy buenos chicos, muy educados y con muchas ganas de seguir creciendo y eso es lo que hace falta a la federación de Bode Madrid. ¿Ves algo de ti en ellos? Esos chavales de 15, 16 años de cuando tú estabas ahí pegando palos o les has dicho lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer. Pues bueno, la verdad es que ahora que ya soy más mayor y les he dicho lo que no tienen que hacer porque yo he hecho muchas veces las cosas un poco al revés de lo que me decían. Y ahora te das cuenta de que ellos tienen un proyecto muy bonito que es el de ser jugadores profesionales de golf y muchos de ellos van por el camino a seguir. Y bueno, la experiencia que me llevo hoy de ellos es que todo el equipo técnico de la Federación de Bode Madrid está haciendo un gran trabajo por cómo hablan, cómo se mueven por el campo o las tomas de decisiones que hacen. Bueno y por último, cómo está yendo tu pretemporada, que ahora con este parón que ha habido, que ibas a jugar en Sudáfrica, al final debutas en enero, cómo estás llevando, sobre todo la parte física, qué es lo que vemos que más estás preparando. Bueno, pues muy bien. La verdad es que por una parte muy cómodo, por estar un par de semanas más en casa y se agradece, se agradece porque ha sido un año largo, complicado, al final ha salido con un buen regalo que es mantener la carta del Tour. Ha sido muchos altibajos, pero siempre hay algo positivo que es así de mantener la carta. Y bueno, de cara a la pretemporada estoy haciendo un trabajo brutal de gimnasio, que creo que eso ha sido va a ser un poco la clave para el año que viene, para que tanto físicamente y mentalmente esté mejor. Y creo que vamos por un muy buen camino. O sea que ahora veremos de aquí a enero cómo evoluciona mi cuerpo y empezamos en Abu Dhabi a ver qué tal. Bueno, pues ánimo con la pretemporada y muchas gracias por el día de hoy con los chicos. Muchas gracias a vosotros. Gracias.